Son los momentos en que el ex vocalista y animador de la conocida orquesta de cumpia, Hermanos Yaipén, Gedeón Josué Moya García, de 28 años, conocido como Yedimoya, abandona las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Trujillo, luego que la policía lo detuviera en posesión ilegal de drogas. Fueron agentes de inteligencia quienes se percataron que en unos cañaverales del sector La Laguna, de la localidad Ascopana de Chiclín, dos supuestos microcomercializadores de drogas se encontraban en plena negociación. Tras un operativo denominado Cerco, fueron detenidos Gedeón Moya, en poder de dos envoltorios de droga, y Gerardo Paredes Gil, de 52 años, quien dijo ser pintor, en poder de 47 envoltorios de pasta básica de cocaína y dos de marihuana. En su manifestación, Gede Moya habría detallado que el propietario de la droga sería el otro sujeto y que él era un comprador. Sin embargo, se negó a firmar el acta de intervención policial. No sería la primera vez que el cantante figura en las notas policiales. En diciembre del año pasado, agentes del Departamento de Apoyo del Poder Judicial lo detuvieron por una requisitoria, por el delito de omisión a la asistencia familiar. Regresa a mi lado, regresa conmigo, no sabes cuantos de la voz, por eso me llamo. ¿Puedes bajar esa cámara, por favor? Ya fue, baja la cámara, ahí está mi cara. No, 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 no.